Y si la vida me da la espalda No me voy a preocupar por na' Si en la vida vienen buenas cosas Yo disfruto mi güey si en las rocas Y si la vida me da la espalda No me voy a preocupar por na' Si en la vida vienen buenas cosas Yo disfruto mi güey si en las rocas Oye mami como fue que las cosas han cambiado Lo que ayer todo era amor ahora todo está olvidado Ya no quedan los recuerdos de todos esos momentos Hoy somos solo nomás visitando un cuento ajeno Quisiera parar el tiempo y detenerme en tu sonrisa Mientras tus labios me besan y tus ojos no me miran Hoy solo sería mentira si me dijeras te amo Pues lo nuestro se acabó sin ponernos un reclamo Sin dar una explicación decidimos partir Mientras todo estaba roto los dos pusimos un fin Sin siquiera saber si tenía una solución Con los rencores y peleas este tiempo ganó Hoy solo un cigarrillo en mi mano lo que queda Y el aroma de tu piel dulce aroma de canela Si en la vida me da la espalda No me voy a preocupar por na' Si en la vida vienen buenas cosas Yo disfruto mi güey si en las rocas Y si en la vida me da la espalda No me voy a preocupar por na' Si en la vida vienen buenas cosas Yo disfruto mi güey si en las rocas Relajado, tranquilito como granito de arena Si se acerca una ola, movimiento de cadera Guardemos silencio, las paredes se escuchan Ya no queda na', ni como hacer la lucha Entonces vamos pa' la ducha que se terminó el partido Quedamos uno a uno con puntos divididos Se recogen trozos de corazones rotos Muy buenos recuerdos mientras se queman las fotos Sírveme otro trago que apuesto a que te olvido O me pondré borracho hasta quedar dormido Voy a soñar contigo y creo que me dolerás Pero pesa menos la cruda que ese mal que tú me das Tengo tentación por otro de tus besos Pero juro de tu cárcel jamás volverás a ser preso Hoy los colegas brindan y tomarán conmigo Un whisky en las rocas y lo tuyo pa' el olvido Si en la vida me da la espalda No me voy a preocupar por na' Si en la vida vienen buenas cosas Yo disfruto mi whisky en las rocas Y si en la vida me da la espalda No me voy a preocupar por na' Si en la vida vienen buenas cosas Yo disfruto mi whisky en las rocas Yo disfruto mi whisky en las rocas Yo disfruto mi whisky en las rocas Yo disfruto mi whisky en las rocas